Vale, se está grabando. Bien, decía que la semana pasada, después de la clase y conforme a lo que en ella establecimos, preparé un listado con el orden de exposición que os lo envié. Y lo habréis recibido todos. Está, además, ahí en el foro de novedades y anuncios. Con arreglo a ello, pues, hoy día 9 de diciembre, Andrea y Paola nos expondrán su trabajo sobre gestión de la calidad. A continuación, José Narbona, Juan Prado y Jorge Velasco sobre certificación de productos ibéricos. Después, Sara Rodríguez e Irene López sobre productos cosméticos. Y, por último, Fernando Baillet, Salvador Martín y Pablo Zanón sobre transporte sanitario. Bueno, vamos a ver. Los trabajos están aquí, tanto el texto del trabajo como la presentación. Y, bueno, pues, no sé, los miembros del equipo, tal como deseen presentarlo, pues, o lo cogen de su ordenador o lo cogen de ahí. En fin, ellos ya verán. Bueno, he pensado establecer un tiempo de duración de exposición de 15 minutos. Con lo cual, tengo aquí delante mía el teléfono móvil con el temporizador. Y en el momento que empiece la exposición, pues, yo le daré de modo que cuando acabe a los 15 minutos pararemos la exposición donde se haya quedado. Y a continuación, pues, yo preguntaré si hay alguien que quiere hacer algún comentario o alguna pregunta o si hay alguna aclaración. Bueno, estamos de acuerdo, entonces, con el protocolo. ¿Lo habéis oído los que tenéis que exponer hoy? Yo no puedo repetirlo, por favor. Bueno, pues, decía que el orden establecido es gestión de la calidad de Andrea Garrido y Paola, productos ibéricos de José Narbona, Juan Prado y Jorge Velasco, con mética de Sara Rodríguez e Irene López y transporte sanitario de Bernardo Baillet, Salvador Martín y Pablo Zanón. Bueno, decía que en el momento que comience cada exposición yo pondré el temporizador del móvil en 15 minutos. Para así, una vez que se acabe la exposición, a los 15 minutos como máximo. No quiere decir que todas las exposiciones, quizás haya exposiciones más cortas, ¿no? Pero 15 minutos es el máximo que he puesto. ¿Por qué? Porque después habrá, entre que hay un equipo que entra, otro equipo que sale y si hay alguien que quiera hacer algún comentario y demás, pues puede hacerlo, ¿no? O se puede preguntar o yo mismo le puedo preguntar a alguna de las personas si hay algo que me ha quedado duda o algo así, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Salvador? Sí, muy bien, don José. Gracias. Vale, nada. Bien, pues entonces, para no perder más tiempo, Andrea, ¿estás por aquí? Te oigo fatal. ¿Y Paola, estás por aquí? Sí. Bueno, pues vosotras mismas decidís cómo lo hacéis, quién interviene primero. Ya sabéis, yo en el momento que empieza la primera a hablar pondré el temporizador a funcionar y poco más. Yo no sé, ya digo, no he tenido nunca presentaciones de alumnos en clase, así que vosotros sí que me habéis dicho que habéis presentado, con lo cual yo ya os dejo esto. Va a ver si... Va a presentar mi compañera Andrea. A ver si... ¿Se ve la presentación? Sí, yo sí la veo. Sí, yo también la veo. Yo también la veo. Vale, pues cuando quiera, Paola. Vale, pues nuestra norma sobre la que hemos hecho el trabajo es la ISO 9001, que es la que trata sobre gestión de la calidad. Básicamente se centra en satisfacer al usuario y en garantizar, suministrar los productos y servicios que cumplan con los requerimientos tanto internos como externos para esta empresa o para la organización. No podemos pasar de largo sin nombrar la ISO 9000, porque gracias a esta norma, pues vamos a entender que es un sistema de gestión de calidad, sus principios y los términos que vamos a usualmente a emplear. Una vez que ya hemos definido todos estos conceptos y hemos adquirido los conocimientos, pues ya más podemos poner en práctica la ISO 9001. En general, es un sistema de gestión de calidad y... Paola, he perdido la imagen de tu escritorio. Ahora mismo no veo la presentación. Yo no sé si los demás alumnos la ven. Es que cuando la pongo en grande, no me deja hacer más nada. O sea, no me deja activar ni desactivar el micrófono ni hacer nada. Entonces, no sé. ¿Ahora mismo se ve? Ahora mismo yo no la veo. Antes sí la he visto. Cuando has estado hablando y tal, sí la he visto. Pero ahora no la veo. Me parece que los compañeros... Yo creo que no estás compartiendo ahora mismo el escritorio, ¿no? Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. Vamos a ver. Sí, para seguir tu explicación con tu presentación. Ahora sí. Ahora sí la veo. Sí. ¿Ahora se ve en grande? Ahora se ve en grande, sí. Vale. Venga, pues continúa por donde lo habías dejado. Vale. Estaba diciendo que un sistema de gestión de calidad ISO 9001 lo que nos va a permitir es, pues, a contribuir al control y a la gestión de forma constante de la calidad en todas las operaciones que se realizan. Vale. Es una norma que tiene mucho reconocimiento. Entonces, se utiliza como un índice de referencia para implantar los métodos a la hora de obtener un desempeño y un servicio óptimo y constante. Otra cuestión es el cumplimiento de esta norma. ¿Qué pasa? Que esta norma es totalmente voluntaria porque pertenece a una entidad no gubernamental. Pero, aun así, esta norma puede ser una condición indispensable para ciertas empresas o organizaciones con el único fin de preservar y defenderse frente a otras empresas del mercado, siendo más competitiva. Vale. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas de la ISO 9001, entre las que destacan, pues, esto que acabo de decir, que, o sea, va a permitir a la empresa ser un competidor más perseverante en el mercado. Además, va a satisfacer de manera más eficiente las necesidades que tengan los clientes, gracias a esta mejor gestión de la calidad. Vamos a ahorrar tanto en tiempo como en recursos y dinero. Vamos a reducir todas las erratas y vamos a incrementar los beneficios. Y también vamos a incrementar el nivel de desempeño del personal y el valor del cliente. Ahora, en cuanto a la evolución de la norma, vale, esta norma no ha sido siempre igual. Hemos tenido anteriormente una versión en 2018 que, pues, debido a unos progresos y unas evoluciones, se examinó y se actualizó, dando lugar, pues, a la versión de 2015. Algunos de los cambios, pues, más significativos fueron que se incorporó el pensamiento basado en el riesgo. Esto simplemente quiere decir que se preveían las posibles, se prevenían los posibles accidentes, aún sabiendo que los distintos procesos, pues, tienen desigual impacto. Vale, después se introdujo el método planificar, hacer, verificar y actuar, con el fin, pues, de asegurar que todos los procesos dispongan de los recursos necesarios y, además, su gestión sea la más adecuada. Y, por último, en esta versión de 2015 se dispone en torno a unos ejes transversales, en los cuales, pues, se reflejan los requisitos que deben ser resueltos y satisfechos al final de la norma. Finalmente, en cuanto a la estructura de esta norma ISO 9001-2015, como podemos intuir, pues, se hicieron unos cambios notables. Y esto supuso, pues, un esfuerzo de armonización, porque hasta ahora no estaba alineado con el sistema de gestión de calidad. Por ello, ahora las organizaciones, pues, van a tener la posibilidad de implantar distintas normas ISO, de manera, pues, que se realicen bajo un mismo sistema coherente y congruente. Vale, ahí podemos ver en esa imagen las ambas versiones. Y, finalmente, en cuanto a esta norma, vamos a hablar un poco del marco teórico y decimos, pues, que la norma ISO 9001 es aplicable a todas aquellas empresas que hacen tanto el diseño, la fabricación y, además, van a ofrecer servicios sobre sus productos. Y está compuesta de 20 cláusulas, entre, por ejemplo, las que podemos destacar, pues, por ejemplo, la responsabilidad de la dirección, que va a ser esta, la dirección, la que se ocupe, pues, de revisar de forma periódica los resultados. También vamos a tener otra cláusula de sistema de calidad, en la que va a ser preciso, o sea, poseer el manual donde se incorpore dicha norma y, a su vez, tiene que hacer referencia a los medios que se usen para el adecuado cumplimiento de la norma. Otra cláusula, por ejemplo, la de revisión del contrato, control del diseño, etcétera. Bueno, yo voy a hablar sobre la implantación de la norma en una empresa real, que hemos intentado llevar a cabo un plan de calidad sobre, o sea, la empresa Introin. Introin, su nombre viene de Ingeniería y Proyectos Innovadores. Bueno, es una empresa de ingeniería y consultoría que está especializada en los campos de las energías renovables. La empresa inició su actividad en el 2004 y actualmente desarrolla proyectos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, con instalaciones, pues, en Zaragoza, en Tudela, en Castilla y León, internacionalmente, pues, en Chile, Perú, Brasil y Argentina. Destacar que en 2017, Introin pasa con el resultado positivo por la auditoría de certificación de la UNED en ISO 9001-2015 y, por lo tanto, a fecha de hoy, pues, se encuentra inversa en una cultura claramente orientada a la calidad. Respecto al objeto, pues, la empresa tiene como objeto definir y desarrollar los criterios de actuación del sistema de gestión de la calidad para la ejecución de la obra civil e infraestructural de un parque eólico también real, que está formado por ocho aerogeneradores de 3,4 megavatios cada uno y el parque está situado en Navarra. Respecto al alcance, pues, bueno, las actividades que abarca son, por un lado, el suministro, recepción, almacenamiento y control de materiales, la ejecución de obras civiles, el montaje de equipos y elementos y, por último, las pruebas y puestas en servicio. Y son de aplicación, pues, a los trabajos de instalación, montaje y puesta en servicio, de movimiento de tierra en caminos viales y plataformas y, por último, de obras civiles, donde entran, pues, la cimentación, la infraestructura eléctrica y demás. Respecto a las funciones y responsabilidades, en primer lugar encontraríamos al director de obra, que, pues, tiene muchas responsabilidades, pero podemos destacar, pues, que es el que asume la responsabilidad del cumplimiento del plan de calidad, debe mantener actualizada, archivada y controlada toda la información que entre en el plan, planifica el programa, en este caso, junto al jefe de obra, los medios humanos y materiales necesarios y es el que debe promover, impulsar y participar en la labor formativa de los trabajadores. Respecto al supervisor de obra, pues, decide, es el que decide, junto con las contratas y en función de las órdenes que dé el director de obra, las condiciones, los procedimientos y los aspectos relativos acerca de equipo de trabajo, herramientas y maquinaria a utilizar. Otra de las funciones que más destacan en este caso, pues, puede ser que es el que dispone de los procedimientos de ejecución aplicable y, además, también estudia el alcance, los requisitos y las circunstancias específicas y debe mantener siempre informado al director de las incidencias o desviaciones que se generen en la obra. También es este el que elabora, pero junto al técnico de calidad de prevención, los procedimientos de trabajo de actuaciones especiales y, otra labor importante, es que se debe encargar de impulsar y difundir la mejora de los procedimientos. Respecto al encargado del grupo de las contratas, pues, debe establecer y comentar las operaciones a realizar para que se ejecuten los trabajos de manera correcta, distribuye las operaciones a realizar por cada operario y se tiene que asegurar, obviamente, de que sus órdenes han sido comprendidas, comprueba tanto que los materiales como las herramientas y maquinarias se encuentren en condiciones adecuadas, debe cumplir y hacer cumplir las normas, es el que difunde los procedimientos del cliente aplicables y, por último, debe formar a este grupo de personas para la confección de la parte de la obra. Y respecto al técnico de calidad, pues, bueno, es el que actúa como coordinador en materia de seguridad y calidad en toda la obra, debe verificar también el cumplimiento de los requisitos de calidad, hace visitas a la obra para comprobar la correcta aplicación de los procedimientos, también puede, en otros casos, asesorar al director y supervisor de la obra, es el que efectúa también el seguimiento de la resolución de no conformidad que se vaya dando en la obra, puede colaborar tanto con el jefe de obra como con el supervisor de la redacción, por un lado, para desarrollar los programas de punto de inspección o los procedimientos de trabajo para actuaciones, en este caso, específicas, el técnico debe velar por la utilización de los medios de protección y es el que asiste también a las reuniones de seguimiento y avance de la obra. Respecto al control de documentos y archivos, bueno, este control se extiende a todos los documentos necesarios para demostrar o garantizar la calidad de materiales o equipos sometidos a dicho plan de calidad. Respecto a la distribución del plan de calidad, en este caso, recibirán copia controlada del plan el director de obra, el supervisor de obra, el técnico de calidad y, por último, las subcontratas principales. Y respecto a los documentos sujetos al plan de calidad, pues dependiendo del constructor, los documentos serán el presente plan de calidad, las órdenes de compra, los programas de punto de inspección, la documentación final de la obra y los planos ASVIL, que son los planos que recogen cómo ha quedado la obra final y, dependiendo del cliente, pues los documentos serán el contrato, obviamente, de la obra, los pliegos de condiciones técnicas, los requisitos y, por último, la documentación y los planes. Respecto al suministro y control de materiales, lo primero es que, cuando se eligen los proveedores que dispongan de los materiales con las especificaciones establecidas, pues estos deben aportar los datos suficientes que aseguren el cumplimiento de los requisitos de calidad y será el constructor el que se encargue de asegurar que las órdenes de compra contengan dichos requisitos. Por otro lado, tanto en las inspecciones como en las recepciones, el cliente estará presente en aquellas que considero oportunas, siempre que dé un previo aviso. Los materiales, en este caso, se entregarán directamente en la obra y es el jefe de obra o el encargado los que verificarán la entrega e inspeccionarán visualmente los materiales. Y cabe destacar aquí que los materiales estarán debidamente protegidos. Y, por último, respecto a los materiales o equipos que, al ser inspeccionados o recepcionados, no cumplan con las especificaciones, pues obviamente serán rechazados y devueltos al proveedor, quien los restituirá en el menor plazo posible. Respecto al control de calibración de equipos de inspección, medición y ensayo, bueno, en primer lugar, los equipos de medida que se utilicen durante la ejecución del proyecto deben estar perfectamente controlados en condiciones óptimas de funcionamiento. Y, durante el montaje, los instrumentos de medida y ensayo que se utilicen en operaciones que afecten a la calidad deben cumplir los requisitos de estar calibrados a fecha de utilización, se deben disponer de copias de los certificados de calibración y, por último, deben ser tenidas en cuenta las condiciones climáticas, tanto para la utilización como para el almacenaje de dichos instrumentos. Los equipos, por otro lado, los equipos de medida que necesiten ser calibrados serán enviados a un laboratorio antes de ser utilizados y destacar que los equipos de medida susceptibles de ser calibrados serán principalmente los medidores de tierra, los medidores de aislamiento y, por último, el medidor de paso y contacto. En último lugar, tendríamos los ensayos eléctricos, que por un lado estudiaríamos la red de media tensión y, por otro, la red de tierra. Ahora, respecto a la red de media tensión, pues se realizarán en el 100% de los cables un ensayo de descargas parciales y también en el 100% de los cables un ensayo de aislamiento. Y, por último, en la red de tierra del parque eólico, pues se realizarán tres ensayos. El primero será la medida de red de tierra del aerogenerador midiendo de forma independiente, es decir, sin conectarlo a la red de distribución de tierra. Por otro lado, se hará una medida de red de tierra, esta vez conectado a la red de distribución de tierra y, por último, se medirán las tensiones de paso y contacto con las tierras totalmente terminadas y conectadas a la red de distribución, es decir, en las condiciones de funcionamiento normal. Y hasta aquí nuestra presentación. Espero que os haya gustado y gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Paola. Bueno, estáis en el tiempo. Os ha sobrado prácticamente un minuto. Profesor, creo que se ha silenciado. Sí. Sí, quería decir que… Una pregunta quería haceros solo. El sistema de gestión de la calidad de la empresa esta lo tiene desde el 2017, según he oído. ¿Me podríais decir qué consultora ha sido la que ha certificado el sistema de gestión de la calidad de la empresa esta de ingeniería? No, no te sé decir. No lo habéis mirado cuando habéis visto en la página web de… Bueno, y Paola, ¿te puede ayudar en ese aspecto o tampoco lo… No, queda, queda. Bueno. Es que de la información que buscamos, ponía eso que pasó por la auditoría de certificación y que en el 2017 ya se aceptó, pero no me suena de… Bueno, a ver si yo lo miro. La empresa se llama IGMA… IMPROIN. IMPROIN. I-M-P-R… No, I-N-P-R-O-I-N. I-N-P-I-N-P-R-O-I-M. Vale, a ver si a lo largo… I-N y N. I-N. ¿Las dos son N? Sí. Vale, pues a ver si yo lo puedo mirar en lo que tenemos de clase y salimos de dura. A ver qué consultora ha sido la que ha certificado el sistema de gestión de la calidad de esta consultora de ingeniería. Bien, pues muchas gracias, Andrea y Paola. Y bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir con los siguientes, que son José Narbona, Juan Prado y Jorge Velasco, que nos van a hablar de certificación de productos ibéricos. ¿Estáis por aquí, José, Juan y Jorge? Buenas tardes. Bueno, pues os cedo ya, me callo y vosotros comenzáis desde este momento. De acuerdo, gracias. ¿Se ve? Sí, sí se ve, sí lo veo. Pues, hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo formado por José Narbona, Jorge Velasco y por mí, Juan Prado. Nosotros vamos a hablar sobre la certificación de los productos ibéricos, en concreto de la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo. Bueno, para ponernos un poco en contexto, primero vamos a dar la cantidad de carne que se consumió en España en el año 2018. En 2018 se consumieron más de 2.000 millones de kilos de carne en España, lo que viene a ser unos 50 kilos por persona. Esto hace más que necesario que haya un marco donde se referencie la calidad de la carne, así como la seguridad de la persona que va a ingerir esa carne. Por ello, se han ido desarrollando distintas certificaciones de calidad, en las que son certificaciones que se aplican a todos los sectores de la industria cárnica que intervienen en algunas de las fases del proceso, tanto ya sea de la elaboración, la comercialización como la distribución de la carne en sí. En la legislación, nosotros en España hemos tenido tres grandes reales decretos. El primero de todos ellos aparece en el año 2001, en el 1.083 de 2001, y en él lo que se establece básicamente son unas características de calidad y marcado de la carne, pero tras sucesivas modificaciones que va sufriendo este real decreto, finalmente se llega al real decreto 1.469 de 2007. En este real decreto se amplía la aplicación a productos también procedentes del despiece de la canal. La canal es el cuerpo del cerdo cuando ya ha sido sacrificado, eviscerado y sangrado. También se aumenta la tipología de productos ibéricos de acuerdo con los criterios basados en el sistema de alimentación que tengan los animales. Se establece una relación de municipios donde hay una dehesa apta para que se alimente al cerdo ibérico para conseguir posteriormente la denominación de bellota. Se hace un aumento del control del proceso de producción mediante las entidades de control y se crea la mesa del ibérico, que el objetivo que tiene es seguir, armonizar y desarrollar todo lo que esté relacionado con esta norma de calidad. Pero con el paso del tiempo se van desarrollando unos problemas con respecto a este real decreto, entre los que destacan que hay un retroceso en los censos y las producciones de la raza porcina en pureza, que el consumidor tiene dificultad para el conocimiento y, por lo tanto, la aceptación y la compra del producto, y que hay una utilización indebida por parte de las marcas comerciales, los logotipos, los similares, que hacen referencia a aspectos relacionados con una carne que realmente no es la que ellos están vendiendo. Por ello, finalmente, se llega al Real Decreto IV de 2014, que es el que actualmente está vigente en España, y en él se establecen unas características mínimas de calidad que tiene que tener la carne. Se establece también que se van a emitir los productos de Portugal, así como otros que sean de la Unión Europea, previo acuerdo con estos países. Pero, sobre todo, se crea con el objetivo de que haya un mayor nivel de información hacia el consumidor, con una información que sea más entendible para este. Destacando este Real Decreto Último, que es el que actualmente está vigente en España, este está formado por siete capítulos y diecisiete artículos. Nosotros hemos destacado los que creemos que son más importantes, entre los que destacamos la denominación y el etiquetado. La denominación de venta es algo que debe estar compuesto de manera obligatoria por una designación que nos indique qué tipo de producto estamos comprando, que nos indique la alimentación y el manejo que ha tenido el animal a partir del cual se ha obtenido este producto, y que nos indique el tipo racial del animal. Todo esto se profundizarán mis compañeros más adelante. Después, también el etiquetado. El etiquetado es algo que debe figurar, esta denominación de venta de la que hablamos, debe figurar siempre en un lugar destacado, pero debe figurar tanto en el etiquetado propio, como en las facturas, en los albaranes, en la publicidad. Es decir, siempre tiene que ir acompañando a la pieza. En la abstención de la materia prima, se realiza primero una identificación de los animales y registra un inceso de explotación en rega, que es una plataforma ganadera, donde se debe identificar en la explotación de ganadera cada uno de los animales con un sistema fiable y seguro que nos permita conocer a lo largo de toda la vida del animal cuál ha sido su proceso de producción. Y unos requisitos que se establecen en el manejo de los animales según la denominación que nosotros queramos obtener, ya sea de bellota, de cebo de campo, de cebo o cualquier otra. No hay más. Después de la identificación y trocebilidad, se debe realizar un mensaje tras el sacrificio del animal, se deben identificar las canales y se debe marcar la pieza del animal con un preciento que sea inviolable y la trocebilidad. La trocebilidad es una de las razones más importantes de esta ley. Nos permite asegurar en todas las etapas la posibilidad de seguir el proceso a cabo de cada una de estas etapas. Y para ello se creó la plataforma Ítaca, que las incluimos ahí. La plataforma Ítaca no es otra cosa que una herramienta que permite supervisar todo el proceso productivo. Es una herramienta digital que sirve para toda la cadena, que gestiona y procesa la información de todas las partes del proceso, ya sea del propio ganadero, del matadero o de la industria que le seguirá a continuación. Por último, pasamos a la elaboración, especialmente las sanciones. Bueno, en la elaboración se establecen unos requisitos en cuanto al proceso y unas características de peso y tiempo mínimo de elaboración del jamón, la paleta y la caña de lomo. Y la inspección debe ser llevada a cabo por cualquier institución que esté acreditada por ENAC. Y la inspección se debe realizar durante el periodo de montanera. Hola, yo soy Jorge Velasco y voy a continuar profundizando en los aportados anteriores que ha estado hablando mi compañero. Comenzaré con la obtención de materia prima. La obtención de materia prima es muy importante, ya que a partir de esta es donde se elaborará el producto. En este caso, hablaremos sobre la alimentación que han tenido los animales, que podemos considerar que son la materia prima, ya que a partir de esto son los productos. La alimentación que han tenido, como ha dicho mi compañero, son de bellota, de cebo y de campo ibérico y tienen una serie de condiciones y de requisitos que son los que aparecen en pantalla. A continuación, hablaré de la elaboración de los productos. Paso, Juan. Vale, pues la elaboración de los productos. Hay tres productos principales, que son el jamón, la paleta y el lomo. Los productos se deben elaborar bajo un proceso de calidad muy riguroso para garantizar que son de la máxima calidad posible. Y sin olvidar los procesos tradicionales que se suelen tener en cuenta. Para continuar, hablaré sobre el etiquetado y la identificación de los productos. El etiquetado es una de las partes más importantes a la hora de la producción, ya que si el consumidor no sabe lo que está comprando y no conoce su calidad, si no está etiquetado va a ser mucho más difícil para conocerla. En función de los reales decretos podemos hacer una división de cómo se puede hacer el etiquetado y la identificación. El primero es la designación por tipo de productos. Podemos dividirlos en productos elaborados y productos obtenidos por despieces. Los productos elaborados son los que conocemos como paletas, jamón, caña de lomo. Y los productos de despieces pueden ser filetes y cualquier tipo de carne que haya sido procesada y que sea fresca. Luego también se puede dividir por la designación por alimentación y manejo, que básicamente es en función de la alimentación que ha tenido el animal. Puede ser de bellota, que se alimenta de bellota y de hierbas naturales básicamente. De cebo de campo, que es una alimentación mixta de bellota y de cebo principalmente. Y de cebo cuando están alimentados exclusivamente de cebo. Luego la designación por tipo racial, que puede ser 100% ibérico o simplemente ibérico. Para ser ibérico tiene que tener como mínimo un 50% de raza ibérica. Y luego, además de todas estas designaciones, se deben de cumplir una serie de requisitos a la hora de hacer el etiquetado y la identificación. El primer requisito es el etiquetado y la autoría de la certificación. Es muy importante que quede claro quién es el que certifica la propia calidad del producto, quién lo certifica. A continuación, también es muy importante el porcentaje de raza ibérica. Cuando el porcentaje no es del 100%, se debe especificar cuál es el porcentaje. A continuación, las expresiones aceptadas. Cuando nos referimos, por ejemplo, a un jamón 100% ibérico de bellota, nos podemos referir a pata negra. Expresiones como esta están aceptadas. Después, pasa, por favor, permanentes en la pieza y la numeración individual y única de la pieza. Los permanentes en la pieza significa que toda pieza debe de conservar su embalaje, incluso en cualquier punto de restauración y de venta que se realice. Y la numeración individual y única de la pieza significa que debe de estar numerada para conocer de qué matadero o de qué lugar de sacrificio proviene. Y, por último, procederé a explicar cómo se etiquetan los jamones, las patas y las cañas. En función del color de la etiqueta, nos referiremos a unas cosas u otras. El etiquetado negro significa que es 100% ibérico. El etiquetado verde significa que es de cebo de campo ibérico, el rojo de bellota ibérica y el blanco de cebo ibérico. Cuando hablamos de productos fileteados y frescos, hablaremos de que se les debe de poner una pegatina que certifique su calidad. El etiquetado de la caña de lomo se debe realizar tras su embutido. Y, como he mencionado anteriormente, los productos fileteados en lote homogéneos deben de tener una pegatina que los identifique. Bueno, yo soy Pepe y voy a seguir hablando ahora de los beneficios que nos da la certificación de los productos cárnicos. Y, bueno, nos garantiza, garantiza al consumidor de que los productos que se comercian cumplen con los estándares de calidad establecidos en la ley vigente. También incrementa la competitividad entre las empresas, ya que les da valor a los productos y facilita su comercialización, como el reconocimiento por parte del consumidor. También genera confianza a las autoridades sanitarias, ya que los productos elaborados, transformados, pues están certificados de que tienen calidad. Y, bueno, como empresa hemos elegido Castanoble, que es una empresa española que cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector jamónero español. Está acreditada por Calicet para la norma de la carne, el jamón, la pata y la caña del lomo ibérico. Y, bueno, en el proceso de conseguir esta certificación se realizan los siguientes pasos. En el primer paso, en la elaboración de las materias primas, pues se extreman los controles para que se garantice que las primeras materias llegan en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. En la segunda fase encontramos el almacenamiento refrigerado del jamón, donde las materias pasan directamente de la sala de recepción a la cámara de conservación, que ellas ya son frescos o congelados, depende de cómo hayan sido recibidos. En la fase 3, una de las fases más importantes, el salazón del jamón, ya que la materia prima se clasifica para que entre en la cámara de salado durante un tiempo determinado, ya que el tiempo tiene que estar bien calculado, ya que el producto final no puede tener una alta cantidad de sal. Se procede luego al lavado, al escurrido y conformado, que después del salazón se procede a lavar y cepillar estas piezas con las que se desprende la sal. Se escurre el agua con el que se quita la sal y antes de pasar a la cámara de asentamiento, se procede al conformado de las piezas una a una para facilitar que la curación sea lo más homogénea posible. En el paso 5 encontramos el posolado de los jamones, que se realiza en las cámaras de asentamiento, como he dicho antes, y aquí lo que se hace es proporcionar en las piezas la temperatura y humedad necesaria que necesitan. La temperatura se va elevando y reduciendo gradualmente para que la humedad entre en el interior de las piezas. Cuando estas condiciones ya son las favorables, ya se procede el transporte de las piezas fuera de las cámaras. La siguiente fase es la maduración de los jamones, esta se hace en los sacaderos naturales y aquí empieza la fase más larga del proceso. Gracias a la climatología que existe, reposan durante largos meses para conseguir una textura, curación y olor que es idónea, lo que se quiere. Se aprovecha sobre todo el calor de los meses estivales y utilizando una cubierta translúcida térmica que hace que el clima trabaje de forma natural. El siguiente paso es el afinamiento en bodega natural de jamones, se hace en los sacaderos y bodegas naturales y aquí se controla día a día que haya un ambiente fresco y seco para obtener un producto con condiciones organolépticas. De excepción, aquí las piezas, los jamones y las paletas adquieren un color característico gracias a la acción de las levaduras sobre la superficie de las piezas. Y bueno, para terminar el almacenamiento del jamón, después de todo este proceso, los jamones y las paletas pasan a una zona de almacén donde aquí esperan ya ser etiquetados con las etiquetas que ha explicado mi compañero, embalado y distribuido a los distintos comercios. Y bueno, esto es todo y gracias por vuestra atención. Bien, nada, muchas gracias a José, a Juan y a Jorge. Vamos a ver, yo una preguntilla que os quería hacer. Ahí he visto en una diapositiva que el control de las parcelas, teniendo en cuenta que según el tipo de alimentación del cerdo, ya sea de bellota, ya sea de cebo de campo, ya sea de cebo, sobre todo en las de bellota y en las de cebo de campo, el número de animales por, creo que ponía en cebo de campo 100 metros cuadrados por animal. Y hacía referencia a unas siglas que teníais ahí puestas que se llama SIGPAC. S-I-G-P-A-C. ¿Alguno de vosotros me puede decir qué es eso del SIGPAC? Sí. Sí, el SIGPAC es como una plataforma agrícola, que es el sistema de información geográfica de parcela agrícola, que básicamente lo que es es como un registro donde todos los ganaderos deben de tener registradas las características de la parcela donde crían los animales, en este caso de bellota. Sí, sí. ¿Quién eres? Juan, Juan Prados. Juan, bien, exactamente. El SIGPAC es sistema de información geográfica y el PAC se refiere a…, esto fue financiado por la política agraria comunitaria y es como todo sistema de información geográfica, pues donde aparecen todas las parcelas agrícolas y ganaderas, y en este caso ganaderas, y se verifica la extensión, la superficie y el propietario. Muy bien, pues muchas gracias. Respecto a Andrea y Paola, quería comentaros que lo que os he preguntado antes, en las noticias de la empresa, en las noticias, concretamente la noticia del 1 de septiembre del 2004, viene un certificado, no sé si será la misma empresa la que lo ha certificado ahora en el 2017, pero el certificado de calidad de la ISO 9001, en ese caso fue una empresa que se denomina TUV Reinland, parece que es una empresa certificadora de capital extranjero, no sé si es alemana o así. Si queréis lo podéis consultar en la página web de la empresa, en la noticia, en el apartado de noticias, y viene hablando de política de calidad, tal, 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 y al final viene el certificado precisamente de la ISO 9001, de esa fecha supongo que será la misma empresa. No es española, es la TUV Reinland o algo así, no sé cómo se pronuncia. Nosotros lo hemos buscado también durante la presentación de los compañeros y si es verdad es la misma, es la TUV Reinland. Fantástico, fantástico, pues muchas gracias Andrea y Paola, muy bien, estupendo. Gracias también a José, a Juan y a Jorge. Vamos a seguir ahora con productos cosméticos y es el turno de Sara e Irene. Buena. Hola. 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 Hola, cuando queráis. Voy a compartir contenido. Sí. ¿Se ve? ¿Se ve ya? Sí. Vale. Sí lo veo, sí, sí lo veo. Vale. Pues buenas tardes, somos a Rodríguez e Irene López y vamos a explicar la norma ISO 22716 y ya posteriormente explicaremos cuatro ejemplos de empresas que lo han implantado. Esta norma es una certificación en cosmética natural y fabricación de productos cosméticos que nos garantiza principalmente la seguridad y la calidad a través de las directrices necesarias respecto a la producción, al control, al almacenamiento y finalmente a la expedición de estos productos cosméticos. Fue desarrollada en 2007 por la Organización Internacional de Normalización como una guía de buenas prácticas de fabricación para los productos cosméticos. Luego, en 2009, se modificó mediante la directiva europea 76768C, obligando a que todos los fabricantes de productos cosméticos de la Unión Europea cumplieran los requisitos de esta guía. Pero no fue ya hasta 2013 cuando fue vigente, consiguiendo armonizar ya toda la legislación de estos productos. Esta certificación hay que decir que es aplicable a cualquier tamaño de empresa, ya que el 84% de las empresas españolas en este sector en concreto son pymes, existiendo en total en España unas 450 entidades que están implicadas tanto en la fabricación como su distribución. Dentro de los productos cosméticos, como ya conocemos mucho, esta normativa engloba tanto cremas, lociones, geles, aceites de cara o cuerpo, desodorantes, etc. Se estima además que una persona normal utiliza entre 7 y 9 productos cosméticos a diario, mayormente suelen ser de cuidados de piel y perfumes. El estándar ISO 22716, como en las guías de buenas prácticas o GMP en inglés, especifica los requisitos de los productos, de los sistemas de gestión y la evaluación de los riesgos, junto a la calidad global, obviamente, de todos. La implementación de este sistema además nos garantiza una buena complementación con otro sistema de las demás normas ISO 9001. Entonces, las directrices de esta norma abarcan básicamente la gestión de los factores humanos, los factores técnicos y los factores administrativos, pero pasan por toda la cadena de suministro, desde la obtención de la materia prima natural hasta la entrega del producto final, pasando por los departamentos de recursos humanos, administrativos, siempre buscando un compromiso sobre todo en el uso de ingredientes naturales, o al menos que sean de origen natural. Cabe destacar que esta norma no incluye aspectos afectantes a la seguridad del personal en zonas de trabajo ni a la protección del medioambiente, ni tampoco se puede aplicar a actividades de investigación, desarrollo o distribución del producto. Y, por último, sobre esta norma voy a decir que va dirigida y también afecta principalmente a las autoridades internacionales reguladoras o cuerpos gubernamentales de importaciones de los distintos países de la Unión Europea a fabricantes de productos cosméticos acabados, a los proveedores y propietarios de las marcas y al usuario final que escoge el producto. Ahora yo voy a pasar a comentar los principales objetivos que plantean este reglamento, que son tener más seguridad jurídica, de modo que se pretende remediar la inseguridad jurídica al existir 55 directivas diferentes y corregir las incoherencias. Y para ello, pues, se establecen definiciones y medidas de desarrollo comunes que protegen al consumidor. Otro de los objetivos es asegurar la máxima calidad de los productos cosméticos. Otro sería obtener la máxima seguridad para los consumidores y reducir los costes administrativos. Y para este último, pues, se deben minimizar los trámites innecesarios, clarificar los requisitos mínimos de seguridad, simplificar los de notificación, etcétera. Porque todo eso, pues, permitirá obtener mayores beneficios para la empresa. Entre los principales aspectos, pues, se establecen en los 17 capítulos de este reglamento, sin contar con los capítulos de términos y definiciones claves, entonces tendríamos 15, que son el personal, las instalaciones, los equipos, las materias primas y el material de acondicionamiento, la producción, el producto acabado, el laboratorio de control de calidad, el tratamiento del producto no conforme, los residuos, la subcontratación, las desviaciones, los reclamos y retiros del producto, el control de cambio, auditoría interna y documentación. Y, por último, pues, en cuanto a las ventajas que presenta tener esta certificación, pues, como esta norma es reconocida internacionalmente, provoca confianza en los consumidores debido a la buena imagen de su producto, al obtener la certificación que garantiza su seguridad y su calidad. Por ello, es que las organizaciones cumplen con los principios de las buenas prácticas de fabricación, controlando los peligros y los riesgos asociados. Además que la norma ISO 22.716 ayuda a las organizaciones a cumplir el reglamento actual y a anticiparse a los requisitos legales futuros, ya que ha sido redactada por profesionales de la industria y la regulación legal. Además que, al implementarla, se cumplen con las exigencias del mercado, agregando valor al producto y a la organización, y permitiendo expandirse a mercados de otros países regulados, tanto europeos como mundiales. Ahora vamos a pasar a explicar algunos ejemplos que tienen esta certificación. La primera empresa que hemos escogido es la empresa española Lendan, que se dedica a la investigación, al desarrollo y fabricación y la posterior comercialización de los productos de peluquería y estética profesional. Hemos elegido esta empresa porque fue la primera empresa española en recibir el certificado ISO 22.716, que fue a principio de 2011, por parte de la certificadora SGS. Lendan cumplió todos los requisitos de esta norma tras conseguir implementar todos los sistemas de calidad provenientes de la industria farmacéutica en todos sus procesos, en las instalaciones e incluido en el personal. Por lo que consiguió ser fabricante líder y de referencia en España y en Europa de productos cosméticos. El segundo ejemplo es Germain de Capuchín, que es una firma española de cosmética profesional que se dedica al cuidado experto de la piel, enfocándose básicamente en la belleza y las necesidades de la mujer. Sus productos se comercializan en institutos de belleza, en clínicas médico-estéticas, en cadenas de hoteles, en spas, alrededor de más de 80 países. Esta empresa es interesante porque fue una de las primeras en implantar también las certificaciones de calidad, pero en su caso implantó un sistema integrado de gestión que incluye cuatro certificaciones, que es el que vemos en la imagen de la izquierda, que incluye la certificación de calidad ISO 9001, la de gestión medioambiental 14.001, la ley de prevención de riesgos laborales y, por último, el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de producción de productos cosméticos, la ISO 22716. Y, por último, esta empresa, además, bueno, estos certificados fueron integrados por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios en 2015, que, además, le certificaron posteriormente, en 2008, la certificación ESTAT 22716, pero en sistemas de gestión de diseño, fabricación y distribución de productos cosméticos. El otro ejemplo de empresa que hemos cogido es Martiden. Martiden, pues, es una marca de referencia española en dermocosmética. Es una excelente historia de éxitos familiares que se inició a partir de la farmacia que lleva su mismo nombre, fundada en 1952 por Joseph Martitor, y está especializada en la elaboración de formulaciones dermatológicas y personalizadas. Además, dispone de productos dermatológicos para el cuidado de la piel y el cabello y los comercializa tanto a nivel nacional como internacional. Tiene una trayectoria muy extensa, a lo largo de la cual se han desarrollado más de 70 productos que satisfacen unas necesidades concretas acorde a cada tipo de piel, y es por ello que sus 68 años de historia respaldan la fiabilidad y eficacia de esos productos. Martiden recibió la aprobación de la norma en mayo de 2008 y, desde entonces, ha trabajado sin cesar para adaptar todas sus instalaciones y procedimientos a la norma ISO 22716 de la forma más rápida y eficiente posible. Es un hecho que ha requerido la involucración de todo su personaje. Y por todo ello, Martiden ha requerido utilizar sistemas de calidad provenientes de la industria farmacéutica, lo que afecta a todos sus procesos y a gente implicado. Esta empresa, además, se encuentra presente en más de 11 países en todo el mundo, de ahí que sus objetivos principales para seguir creciendo sean la dedicación, la pasión y la creencia que poseen la investigación y la calidad. Y por último, la última empresa que hemos escogido es Camaleon Cosmetics, que es una empresa familiar de segunda generación que fue creada en 1980 y desde su inicio hasta ahora ha sido líder en el mercado de la cosmética natural en España. La empresa se dedica a fabricar productos con activos naturales, evitando el uso de parabenos, silicona y derivados de la petroquímica. Tiene certificados GMP o Good Manufacturing Practice, EcoCert e ISO, que garantizan el control, la gestión y la calidad de los productos finales. Y en cuanto a los certificados ISO, pues, como hemos dicho, tiene la ISO 22716. En cuanto a la situación futura, a nivel empresarial, Camaleon Cosmetics, ahora mismo se encuentra en expansión y tiene una gran proyección internacional, contando con que ha abierto sus puertas al mercado extranjero para extenderse por numerosos países. Por aquí os dejamos la bibliografía, de donde hemos tenido la información. Y esto es todo. Esperamos que os haya gustado. Pues, muchas gracias a Sara e Irene. Es una preguntilla, o un par de preguntillas. Ha ido muy bien de tiempo. Una pregunta. Un momento. Dime. ¿Se ve el contenido todavía? Vale, nada. Ya. ¿Lista? Bien. Fantástico. Bueno, todos estamos aprendiendo al final este tipo de herramientas online. ¿Dónde radica la mayoría? Habéis presentado cuatro empresas. Tengo curiosidad de saber dónde radican esas empresas. ¿En qué sitio están? ¿Lo habéis mirado? ¿Habéis tenido curiosidad? ¿A qué se refiere? ¿De dónde? ¿El domicilio? ¿En qué comunidad autónoma? ¿En qué ciudad? Si tenéis… ¿Habéis tenido curiosidad? ¿Son andaluzas? ¿Son catalanas? ¿Son… Porque las cuatro eran españolas, me parece que habéis dicho. Sí, las cuatro son españolas, pero no hemos buscado el lugar de residencia. Solo sabemos que se han expandido bastante, entonces puede que estén más de un sitio en España. Ya. Me ha parecido ver que en el certificado del Endan ponía San… No sé qué de Llobregat. Me da la impresión que… Y la otra que era Martita Altor y algo por el apellido, daba la impresión también de ser catalana. En cierto modo, allí radica gran parte de la industria cosmética española en esa zona. Y de siempre se han caracterizado por ser gente muy emprendedora en las distintas ramas de la producción. Y todo aquello que les hace aumentar competitividad, enseguida lo han buscado, ¿no? Y lo han implementado, lo han implantado en sus industrias. Me ha gustado también lo de Germen, lo del sistema integrado de gestión. Habéis comentado que tenían… Concretamente, ¿cuáles son los sistemas de gestión que tenían en el sistema? Tienen la de gestión de calidad 9001 de 2015, la de gestión ambiental 14001 de 2015, la ley de prevención de riesgos laborales y ya la nuestra, la certificación de cumplimiento de buenas prácticas. Vale. Pero no digan la ley de prevención de riesgos, sino la norma técnica, que no es una ley, la norma técnica de prevención de riesgos, que también existe, ¿sabes? Que no hablamos de leyes, sino de normas técnicas, ¿de acuerdo? Vale, vale. ¿Quién ha sido la… quién le ha certificado el sistema de gestión? Pues fue la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Pero… En… No me acuerdo dónde era. Ya, pero es que no me encaja. Es que te he oído decir eso. La Dirección General, normalmente los sistemas de gestión, quien los certifica es una consultora, es una empresa certificadora de este tipo de sistemas. Entonces, cuando lo has comentado, no me… En fin, no lo he entendido bien. Por eso, sí que he visto luego en la diapositiva que teníais la imagen del certificado de gestión de calidad y creo que venía TUV, igual que en el caso de Andrea y Paola, la empresa esta certificadora extranjera. Me ha parecido verlo en una diapositiva. Sí, lo estoy viendo y sí, el certificado que le dan luego en 2008 sí que es de esa empresa, de esa certificadora. Pero ese certificado, concretamente, era de una… no era del sistema integrado, sino la de la norma de calidad de cosméticos, ¿no? Me ha parecido, ¿no? ¿O es del sistema integrado? Sí, es la ISO 22716, pero que tuvo una pequeña modificación en 2008 y pues… Vale, vale. Bien, bien, de acuerdo. Bien. Miraré, de todos modos, el asunto este del certificado este de la dirección general que habéis comentado. Porque, ya digo, normalmente los sistemas de gestión lo suelen certificar siempre las empresas estas que comentamos que están acreditadas por ENAG. Lo miraré. Si vosotros tenéis un momentillo para mirarlo durante la clase, lo podemos hablar luego también. Sí, muy bien. Gracias, Sara, Irene. Ha estado muy bien. Venga, vamos a ver los siguientes. Transporte sanitario, Bernardo, Salvador y Pablo. ¿Estáis por ahí? Buenas, sí. Muy buenas. Pues, nada, cuando queráis. Un segundo, que mi compañero suba la presentación. ¿Se oye? Sí. Sí, sí, se ve, sí. Vale, ¿y se me escucha? También se te oye. Perfecto. Se te oye muy bien. Buenas tardes. Somos Bernardo, Salvador y Pablo y Marri Zanón. Bueno, y os vamos a hablar… Uy, espera un momentillo. Os vamos a hablar sobre la normativa UNED 1790-02 sobre la regulación de los servicios sanitarios de transporte. Bueno, esta normativa a grandes rasgos comprende la gestión de la calidad de empresas que ofrecen los servicios sanitarios. Y, bueno, para que veáis una pequeña introducción de lo que vamos a hacer, hemos repartido esta presentación en estos seis puntos, donde empezaré yo con el beneficio del sistema de gestión de la calidad y el punto 2. Y, a continuación, seguirá Salvador con el punto 3 y el punto 4 y acabará Pablo con el punto 5 operación y la aplicación normativa en el sector. Bueno, primero vamos a hablaros del beneficio del sistema de gestión de la calidad. El cual permite ofrecer una serie de productos y servicios que garantizarán satisfacer las necesidades requeridas por parte de los clientes, lo que permitirá a la empresa destacar de la competencia gracias a su calidad. También nos beneficiaremos con un mayor potencial para satisfacer al cliente. Una mayor satisfacción por el servicio ofrecido, ya sea en eficacia o la atención recibida por el cliente, son grandes factores decisivos cuando el cliente opine sobre la empresa. E incluso si damos un muy buen servicio, puede llegar a recomendar los familiares y amigos. El transporte sanitario, por ejemplo, también hay que tener en mente que no está formado solo por tratados de emergencia, sino que existen otras alternativas como el tratado de personal con movilidad reducida, donde incluso el trato puede llegar a ser mejor que un alto equipamiento. Y por último, también podemos, gracias al sistema de gestión de la calidad, si está bien implementado, afrontar riesgos y oportunidades que aparezcan en el entorno de la empresa. Si la empresa anticipa situaciones adversas, podemos llegar incluso a verificiarnos de ellas. Este análisis suele realizarse mediante el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar, que es un ciclo de cuatro pasos. Bueno, ahora que ya hemos hablado de los beneficios del sistema de gestión de la calidad, también es necesario hacer un punto de inflexión en los requerimientos para introducir un sistema de gestión de la calidad. Los cuales son, determinar los factores para la dirección de la estrategia, bien como factores positivos y negativos, compresión del contexto externo, ya sea como marco jurídico, el entorno, la competitividad del mercado, entre otros factores, y el contexto interno, ya sea los valores, la cultura y el desempeño de la organización. Por ejemplo, no podemos utilizar la cruz, que aquí en España tenemos tan, que vemos tan frecuentemente en ambulancias, en otros países donde la cruz puede ser un símbolo ofensivo. Luego, también debemos determinar la realización de los procesos, que es decir, tenemos que establecer nuestras entradas y las salidas de los procesos, ya sea mediante diagramas de flujos o fichas de procesos. Pablo, si puedes pasar a la siguiente dos partes. Gracias. También es necesario secuenciar y relacionar dichos procesos, ya sea con un mapa de procesos o cualquier otra herramienta, así como aplicar, mediante una aplicación de criterios y métodos que permitan el control total de nuestro sistema de gestión de la calidad, así como la selección de sus recursos y la asignación de responsabilidades, más en una empresa como la nuestra, de transporte sanitario. Y también, por último, después de realizar cualquier servicio, también es necesario realizar una evaluación de los procesos para mejorar continuamente, ya sea mediante indicadores, cuestionarios o cualquier otro elemento de autoevaluación. Hola, soy Salvador. Voy a seguir con el liderazgo de la alta dirección. ¿Vale? Esta debe asumir un compromiso con el sistema de gestión de la calidad y esta también asume responsabilidades y obligaciones, estableciendo una política que es compatible con el sistema. Se asegura la integración de los requisitos y la disponibilidad de recursos, además de apoyar a la posición de otras direcciones. Nos centramos en el cliente, recopilando información sobre sus necesidades y sus requisitos. En materia de transporte sanitario, nos enfocamos principalmente en los derechos de los pacientes y en su seguridad. La política utilizada debe estar en un documento aprobado por la dirección en el que se debe reflejar la mejora continua, el cumplimiento de los requisitos del cliente y el cumplimiento de cualquier requisito legal o reglamentario. Además, este documento debe ser comunicado internamente. Pasa, Pablo. Muy bien. Ahora, esta parte es muy importante. El apoyo. Debemos establecer los recursos que necesita la empresa para ofrecer un servicio de calidad. Para ello, tenemos en cuenta la capacidad y limitaciones de los recursos internos y externos. La empresa de transporte sanitario necesita contar con un personal capacitado, vehículos y equipamiento para desempeñar las tareas que sean necesarias en cualquier momento. Nos centramos principalmente en el personal, el cual debe estar instruido para realizar todo tipo de acciones, como he dicho antes, y utilizar un equipamiento, todo el equipamiento disponible en el vehículo. Y toda esta formación se da antes y durante el desarrollo del trabajo. Entendemos que la infraestructura del transporte sanitario es el equipo el cual debe mantener un registro de mantenimiento. Los equipos de medición deben de tener un seguimiento especial siguiendo las pautas de calibración y mantenimiento de los fabricantes. El ambiente en el que se trabaja lo constituye el estado del vehículo, que incluye la climatización, el confort, la higiene y el almacenamiento de todo el equipo. La comunicación entre personal de todos los rangos debe ser sistemática y debe garantizar un flujo transparente en todos los sentidos. La documentación del sistema de gestión debe estar registrada en papel o de manera electrónica y debe seguir los requisitos de la norma vigente. Los objetivos del sistema, de la legislación aplicada, del manual de calidad que describe el alcance del sistema y debe dar nociones de la distribución de funciones y responsabilidades. Además, se tiene que cumplir la documentación del control tomado de los procesos y mantener la documentación que sea obligatoria. Hola, yo soy Pablo y voy a hablar de las operaciones. Bien, la planificación y el control operacional. Da igual que la empresa sea tanto privada como pública, pues se recomienda o incluso se exige que tenga una planificación bien estructurada y que sea eficaz. Además, para asegurarse esta planificación, viene de la administración, digamos, entonces después para asegurarse que sea aplicado bien esta planificación, se debe hacer un control a nivel operacional. Los requisitos para los productos y los servicios tienen que ser indudablemente una buena comunicación con el cliente. Por eso, se exige que se tenga un buen canal, que sea fiable y protocolizado, donde la comunicación sea fluida y constante con el cliente, tanto antes como después del servicio. Y que se informe tanto de los precios, de los servicios, de los horarios, que les dé la posibilidad de hacer quejas, de hacer anulaciones. También, uno de los requisitos es asegurarse de cumplir de todos los requisitos legales. Esto, pues, gracias a esta norma o demás normas que abarcan la actividad empresarial, pues, nos tenemos que asegurar que cumplimos con todo lo que nos dice. Y asegurar la correcta lectura de los vehículos. Bueno, cuando estamos en un servicio, tenemos que poder identificar rápidamente tanto al transporte sanitario como al personal que trabaja en la empresa sanitaria. ¿Cómo vamos a hacer esta independencia? Pues, con la Cruz de Vida, con una leyenda de transporte sanitario y con el nombre de la empresa. Como podemos ver, hay una pequeña foto como ejemplo de Cruz Roja y este sería, pues, el tipo de ambulancia que vemos por la calle y que, entonces, identifica que es el transporte sanitario. Y, por último, el establecimiento de revisiones, tareas de verificación, validación y su posterior documentación. Hay que hacer, para cada servicio, pues, tenemos que revisar tanto las necesidades como los recursos que tenemos para poder ofrecer un servicio a la altura de lo que se exige. Por eso, tenemos que hacer unas revisiones de todo el material, tenemos que verificar todas las tareas que se hacen en el servicio, validarlas y, posteriormente, documentar todo. Por si hay algún fallo, pues, en la siguiente tener los suficientes documentos para solucionarlos. Como ejemplos de empresas que aplican esta norma, para empezar, vamos a decir que todas las empresas que hemos investigado aplican estas tres normas, que es la ISO 9001, como hemos comentado antes, la de gestión de la calidad en general. La ISO 14001, que es de gestión medioambiental, y la UNED 179.002, que es la que estamos hablando. La primera empresa, Ambulancias Quevedo, es una empresa andaluza que se dedica al transporte sanitario y, en especial, utilizan la ambulancia. Utilizan un sistema de gestión de calidad particular, lo que pasa es que no hemos conseguido tener mucha información, pero sí que podemos decir que, como objetivos generales, tienen la superación de las expectativas, es decir, que no se conforman con lo mínimo, el cumplimiento de los reglamentos ambientales y también legislativos. Esto lo vamos a ver también en la siguiente empresa. Como son empresas que utilizan mucho material de usar y tirar, pues la empresa sanitaria está muy concienciada ahora mismo con todo el nivel medioambiental y los residuos. Después también, como objetivo, pues una mejora continua y la prevención de errores. Y, por último, hablamos de SAMU, Servicios de Ambulancias Médicas Urgentes. Pues es una empresa, en este caso, internacional, tiene su sede en Sevilla, pero hace traslado a nivel internacional. Como objetivo, pues también muy parecido a la empresa anterior, una mejora continua, una sesión por el cliente. En este campo, pues es muy importante que el cliente esté satisfecho porque una mala atención en una urgencia sanitaria puede ser catastrófica. Y también está muy concienciada con el medioambiente y con todos los residuos que se producen. Y también, en este caso, hemos podido contar con la ayuda de una enfermera de la empresa. Le hemos hecho una entrevista y nos ha comentado cuál es el procedimiento y cuál es el control del sistema de la gestión de la calidad en esta empresa. Y, más o menos, como un resumen, hemos sacado que se hacen exámenes periódicos, tanto del material como de todo el personal que se usa en la actividad. El personal altamente formado, incluso reciben cada ciertos meses unos cursos para actualizar sus conocimientos. Un cuidado del material, una flota con avance tecnológico. Suelen durar más o menos dos años los equipos y equipos. Lo que se hace es que se distribuye las tareas en equipos para dosificar la carga de trabajo y así poder, pues, conservar la calidad de los productos y del servicio mucho mejor. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Y si tienen alguna duda, pues, se la contestaremos. Pues, muchas gracias, Bernardo, Salvador y Pablo. Yo tengo alguna preguntilla. Vamos a ver. La norma que habéis descrito vosotros, la 179.002, es una norma de qué año? 2018 es la que está vigente. ¿Y qué es? ¿Qué tipo de norma es? ¿Una norma ISO? ¿Una norma UNE? ¿Una norma europea? Una norma UNE. Una norma UNE. Sí, sí, dime. No, no, nada. Es lo mismo que mis compañeros. Sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Yo quería comentaros una cosa, entonces. ¿Realmente la certificación de las normas UNE o de las normas ISO sigue, la norma europea, sigue el mismo procedimiento o hay alguna variación en cuanto a la certificación por una empresa certificadora dependiendo de tipo de norma? Si es UNE, ISO o norma europea. ¿Qué opináis vosotros o qué me decís a esto que os he comentado? ¿El procedimiento de certificación es el mismo por la empresa certificadora o varía? Según vuestra experiencia. El proceso no lo sé. Lo que sí que sé es que esta norma es a nivel internacional, creo. Por lo que he leído de la empresa y demás, por ejemplo, con SAMU, como hace los servicios a nivel internacional, hablaba de esta norma como que se aplica a nivel internacional. O sea, que es tanto aplicable a nivel nacional como a nivel internacional. En el caso de SAMU, la empresa certificadora es ADOC. No sé si menciona. Bueno, no, tampoco estoy muy pendiente del tema, pero bueno, lo anoto por aquí. Oye, y una cuestión. En las imágenes que habéis puesto, la luz de emergencia, porque estamos hablando de servicios de emergencia, ¿no? Ya es una curiosidad. ¿Cuál tiene que ser la luz de emergencia de este tipo de vehículos en transporte? Azules. ¿Cuál? Azules. Exacto, exacto. Es cualquier tipo de emergencia. Lo que pasa es que en las imágenes que habéis puesto se ve que son imágenes antiguas y esto es un tema que cambió hace poco porque me parece que venían como de color naranja. ¿No habéis fijado vosotros también? ¿Habéis tenido curiosidad? Justamente haciendo este trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora cualquier vehículo puede tener luces de emergencia naranjas. Bien, bien. Sí, no, es que he visto las imágenes que poníais, las estas de la Cruz Roja y las otras, las de SAMU. Bueno, en esta de SAMU no me he fijado tanto, pero en las otras sí. Bien, bueno, yo, respecto a lo que os decía, para no dejaros la duda, el proceso de certificación suele ser igual en todo. Al fin y al cabo lo que se trata es que tú lo implantas en tu empresa y cuando tú has implantado tu norma, ya sea la española, la europea o la internacional, pues sencillamente te pones en contacto con una empresa certificadora que es la que te va a mandar a los auditores y estos auditores son los que van a comprobar que la empresa en cuestión cumple los requisitos, ¿no? De la norma que sea, ya sea la norma UNE, como era la norma esta española, la 17902, que prácticamente por derivar de la norma de la ISO 9001, pues tiene ese carácter internacional que comentaba. No sé si era Pablo o Salvador. O sea que en ese aspecto es igual. No hay ninguna variación, digamos, de tamaño grueso, digamos. El comportamiento de los auditores es parecido en todas las normas que certifican. Esta de Adorno la conocía, la miraré. No me suena mucho el nombre de esta empresa. Las otras sí, la TUB que han dicho las compañeras y bueno, y la SGS también y este tipo. Pues nada, muy bien. Muchas gracias. Lo habéis hecho todo bastante bien. Habéis estado en el tiempo. Ha funcionado también el sistema. Así que nada, os felicito a todos. No sé si Sara e Irene han podido ver al final, porque me interesaba, porque es la única que ha salido así de norma de sistema integrado de gestión, donde aparecían tres, tres, no, cuatro normas integradas en un solo paquete, si habían comprobado quién las había certificado. ¿Estáis por ahí? ¿Lo habéis comprobado? Tenía usted razón. Es por la TUV Austria Iberia. Pasa que le fue otorgado como tal por la Agencia Valenciana de Salud. Ya, ya, ya. Pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Cuando… Me he fijado en eso porque entre los conceptos importantes que hay que tener en cuenta es que estamos trabajando con normas técnicas. Las normas técnicas son, como decían al principio Andrea y Paola, son normas que son voluntarias, de aplicación voluntaria. Eso sí, eso no quita para que una empresa que decide implantar un sistema de gestión mediante una norma técnica voluntariamente, uno de los requisitos, precisamente, de todas las normas es cumplir toda la legislación que haya referente al sector que se está certificando, ¿no?, al sector en el que trabaja esa empresa. Ya sean productos ibéricos, cosméticos o transporte sanitario. Entonces, la que certifica, por tanto, es una consultora que está acreditada por ENAG. No es la Administración pública, sino que es una consultora. Otra cuestión es que se derive o haya por ahí algún tipo de certificado que necesite, de homologación o de algo que sí que precise que sea por parte de la autoridad, digamos, administrativa, ¿no?, como esto que decíais del Gobierno Valenciano o de la Dirección General. Es solo remarcar ese tema para no confundir norma técnica con norma legal. Nada, pues, lo dicho, muchas gracias. Os felicito a los cuatro. Ha estado muy bien expuesto y bien resumido. Hoy habéis estado en el tiempo. Y nada, sencillamente dejamos por terminada la clase. Voy a pararla, detener la grabación. Luego la colgaré... Gracias. Gracias. Gracias.